Claro que sí amigos, y hoy, ahora en este preciso instante, en un segundeli nada más, acá, en Glow Garden, de nuestros amigos, acá en Avenida Porrona 1200, tenemos una nota para que vean, para que disfruten. Les voy a tener una pequeña pista, ella es hermosa, talentosa, como canta, Dios mío, como canta esta mujer, y él, ¿qué decirles de él? Ya lo van a escuchar, ya los van a ver, ella, les voy a tener un nombre, tiene un nombre hasta particular, ella se llama Gianina, y él es Ezequiel, contasta 5, y ya vas a poder ver este notón. Estrellas, 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 llegan a la pantalla de Zoom TV. Señoras y señores, aplausos, gritos, ovaciones, Gianina Junta, y el amigo Ezequiel. ¿Cómo andan? Bien, muy contentos de estar acá, muchas gracias por invitarnos. No, mil gracias por haber venido, chicos. No sé, chicas, por favor, los ojos de Ezequiel, Ezequiel, mire a la cámara. A la cámara. No, no voy a mirar mucho, Dios mío, esos ojos, pibe, no puede venir con esos ojos acá. Chicos, ¿cómo andan? Por favor, Gianina, sos hiper, hiper, cuando uno dice talento, te tiene que nombrar a vos. ¿Te sobra talento? No, 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 no. Para aquel que no la escuchó cantar, usted no sabe la voz de esta mujer. ¿Vos te esperabas esto en tu vida? ¿Vos ya de chiquita querías hacer esto? ¿O esto te sorprendió? No decir, bueno, quiero cantar y canto. No, no. Querés cantar y naciste con el don. Vos hoy estás allá arriba, y lo vamos a contar un poquito más después. Pero vos esperabas, te preparaste para esto, o esto te vino así. Ambas cosas. Primero, una madre, digamos, artista que me fomentó mucho, me inspiró, me llevó a que pueda ser cantante, digamos. Nací con el don de lo artístico en una familia donde había música constantemente, pero no es que nací pensando que quería ser cantante. Mi don más fuerte era el baile, lo cual también lo he expresado y lo hago y he estudiado mucho. Pero cantar fue estudiado, fue algo estudiado. Sí nací con una voz muy potente, eso sí, lo tengo que decir, que a veces me preguntan, se nace. Bueno, a veces uno tiene condiciones que lo ayudan. En mi caso, tener una voz muy fuerte, como sigo teniendo. Pero que me dicen, eh, estás hablando a los gritos. Yo después me escucho y digo, sí, tengo una voz muy fuerte, pero es algo natural, no es que hablo... Hablo fuerte naturalmente, o sea, y eso nací y eso te ayuda muchísimo. Pero la verdad que estudié y me preparé mucho y siempre soñé con esto y siempre soñé con más, porque no me puedo, digamos, acostumbrar a lo cómodo, a lo... A lo chato, a lo chato, claro. No es que digo, llegué hasta acá y ya, siempre quiero más, ¿no? Y eso está bueno, eso está bueno porque me genera adrenalina de ir por más y bueno, me encanta, me encanta el lugar donde estoy, pero vamos por mucho más todavía. Me la está haciendo hiper fácil. Los amigos de Glow Garden nos traje... Pase, amigo. Sí, no saben, no saben. Impresionante acá el amigo. Atención a Corbata, mirá. Qué producción. Pero además, mirá lo que vamos a hacer, nosotros hacemos colaborato. Mi amigo se llama Ángelo. 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 No es de acá por lo que escucho. Venezuela. De Venezuela. Muy bien. Nos damos cuenta rápido, estamos rodeados de venezolanos y atienden muy bien. Muy bien, genial. Hermanos venezolanos. Súper, muchas gracias. Acá nos atienden así. Así que bueno, mientras tomamos el cafecito le vamos a ir a hacer las preguntillas. ¿Te preparaste? ¿Llegaste? ¿Estás allá arriba? Si no fuese por el país serías Madonna acá. Ay, amor, ojalá. No. Bueno, fue una de mis influencias de chica. Me la pasé estudiando canciones de Madonna a los 15 años que empecé a cantar y a bailar. ¿Cuál era tu canción? Inmaculada, el disco Inmaculada, todos, pero el más importante es Vogue. ¿Vogue? Vogue. Vogue es como todo. ¿El disco o la canción? El disco Inmaculada, el tema Vogue. Muy bien. Y de la primera época de Madonna, ¿cuál, si vos decís, bueno, un tema? La Isla Bonita, ese tema. ¿Sí? Sí. Ay, ¿cómo me quemaron la cabeza con la Isla Bonita? ¿Ibas a cualquier lado? Sonó, sonó. Sí, mal, 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 mal. Todo ese disco de ella que tiene la particularidad y que me encanta Madonna por eso, porque es como completa, ¿no? Que es lo que siempre traté de ser. O sea, un artista que busca todo, la puesta en escena, la producción, digamos, de vestuario, la actitud, la voz y matice en cada tema. Ella cada tema lo canta con una voz diferente, por eso me gustaba, baila, y eso es lo que siempre quise ser, ese tipo de artista internacional. Yo hubo mal. Yo hubo mal, claro. Sí, pero además, ella, la personalidad, ella, para llegar donde llegó, se dio todo y dejó todo de lado por la meta que ella tenía y lo logró. Sí. Tenía una espalda para lograrlo también. O sea, tenía talento, no es que, bueno, yo lo quiero hacer. Yo, por más que practique toda mi vida de fútbol, nunca voy a hacer Messi. O sea, necesitás talento. Vos sos igual a ella, talento tenés. Sí, me considero bastante, bueno, preparada en lo que hice y obsesiva por el trabajo para lograr todo lo que quiero. Y me gusta mucho también el vestuario, soy muy ochentosa también en el look. Si bien canto también tango, creo que puedo cantar todo y eso está bueno, me divierte mucho. Yo he visto un video que hiciste de tanguera. Impresionante. Impresionante. No, no, pero, a ver, hay gente que decís, bueno, mirá que buen artista que le da para el rock y está fantástico. Los que le dan para la cumbia, están fantásticos. Pero el tema es cuando el artista ya es versátil y ya podés hacer rock, pop, tango, pues, pum, Janina. El mujer es ella. No, pero, a ver, pero, la chunta, veate. Pero es así, si no decís, bueno, morimos en hablar de un tema y ya está. Pero sí, o sea, vos la ves y está allá donde está. O sea, vos te merecés más de lo que tenés ahora y lo vas a hacer. O sea, contame más o menos, me contó un pajarito que la semana que viene se estrena o va a haber una on premiere de una bomba donde vos estás. Vas a estar en, como dice Holly, vas a estar en un tanque. ¿Con quién trabajás, por Dios, nena? Voy a estar, bueno, en una película que se llama La Odisea de los Giles, estrena ahora el 15 de agosto. En todo el país, con Ricardo Darín, Luis Brandoni, el chino Darín, Verónica Linas, todos, todos los mejores, todos los mejores actores de nuestro país. Después de eso, ¿qué nos falta hacer? La verdad que, bueno, no, no. Humildemente no lo puedo creer, porque es una película donde, viste, cuando te llaman y decís, pensé que iba a estar con algunos actores buenos, pero de repente con los mejores del cine y que ya tenga un papel ahí es, no sé, es todo. Y aparte no hice tanto cine como para que digan, bueno, es una mina que siempre está en cine. Como bien dijiste, soy versátil, no solo en el género musical, sino que hago teatro, cine, televisión, shows, discográfica, clase de canto, como que abarco mucho, entonces que te llamen para cosas así, grosas, es como, bueno. Y además, tengo una más para decirte. Además, a ver, no es tirar rosas, loco, la realidad es la realidad. Yo soy rubio, tengo ojos celestes, no, soy esto, o sea, tampoco tenés. No, vos lo voy a preguntar, ni nos interesa, porque las divas están allá, pero tampoco sos grande. Como decir, bueno, tiene 40 años haciendo telenovela, 40 años haciendo teatro. No, sos joven. Y ya, monstruos. Darín, que lo sumaron a la academia ahora de Hollywood. No, es increíble. Barandone, y que hayan dicho, es esa chica. Sí, aparte, es el productor de la película. Es uno de los productores, y me contesta los mensajes de Instagram, o sea, muy humilde. Eso está re bueno. Está ya la película para los festivales, dos festivales, ya está antes de estrenar. Se ponen toda la carne en la parrilla. Toda la carne, porque tipo, festival de San Sebastián, ya está la película. Sí, aparte, ya hay un montón de publicidad, va a estar espectacular. Ya está nominada, uff, viste decir, uff, tanto, ya antes de estrenar. Así que, bueno, los invito a todos a verla. Hablo un poco de la etapa del Corralito, del año 2000, una estafa del banco, un pueblo. Es una película de pueblo, bien de pueblo. Y, bueno, yo hago un papel ahí, algo distinto a todo lo que sucede en la película. Yo voy a charlotear un ratito mientras ustedes se ponen a... ¿Qué eso iba a decir? Cualquiera. Azúcar. Uy, no tenemos el azúcar. Si lo ves ahí, por ahí, el azúcar. El azúcar era una galletita. Sí, eso. No, no, acá está teniendo. No, está espectacular. Ahí está. Muchas gracias, Paulín. Paulín, acá, agarre, doña. Escucha, y usted, Ezequiel, además de ser de esos ojos, Ezequiel canta también. Ezequiel tiene una voz impresionante. Impresionante, no solamente unos ojitos lindos, que este pibe es tremendo. No voy a indagar en eso, pero ¿qué nos depara el futuro? Y, bueno, eso me encantaría saber. No, la verdad que estoy súper contento. Este es un año en el cual estoy llevando mi proyecto muy a tierra. Estoy grabando ahora mi nuevo disco que está espectacular, de la mano de mi productor, que se llama Javier Noyce. Estamos armando un disco de reggaetón romántico. Ya estrené el primer videoclip de este nuevo disco que se llama Como Amantes, con Joana Pombo. Una producción que la radio estuvo espectacular, exuberante. ¿Cómo es la Pombo? ¿Joana Pombo? Es la que está haciendo... La que eran las hermanas Pombo. No, 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 sí, pero es físico-culturista. No, la otra. Ah, la otra. La física-culturista no. Claro, si no iba, me doy una piña y me dejan... No, los dos, las dos. La verdad que Joana es... Son amigas también. Ah, mirá qué bueno. Son buena onda. Las tenemos de amigas, alumna. Alumnas de Joana Pombo. Joana Pombo toma clases de canto con nosotros. Se está entrenando, sí, sí, sí. Antes que me olvide, porque nos vamos a meter en esto y me voy a olvidar. La gente se quiere poner en contacto acá con nuestra diva. ¿Dónde se tiene que poner en contacto con vos? ¿Redes sociales o qué tenés? Redes sociales, por supuesto, ahora todo es Instagram, así que me pueden agregar ahí, arroba Janina Junta, con G y doble N, la doble N en la primera N. También estoy en Spotify, en todas las plataformas digitales, YouTube, bueno, en Facebook, Twitter, todo. Así que me pueden hablar por ahí y contesto siempre. Sí, 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 yo doy fe porque nuestra productora habló. Cuando me dijo, no sabés a quién tengo, digo, Lilian, cada vez haces un trabajo, no sabés lo que es Lilian, no te das una idea lo que es Lilian, lo que está consiguiendo. Yo no sé dónde va a sacar plata para pagarle esta plata. Sí, es Lilian. Olvidate, olvidate, olvidate. Así que bueno, ¿cuál es? Ella tocó Darín Brandoni. ¿Qué te gustaría si podés elegir? Porque uno nunca sabe. Yo creo que ni ella se lo hubiese imaginado, ni Janina. ¿Vos qué te gustaría? Si vos pudieses elegir, ¿cuál sería? Decir, bueno, esto como puntapié, porque ahora se le va a abrir una puerta, va a grabar con Darín. No, ya era vos. Sí, va a estrenar cuando se vea, o sea, es de no creer. Vos, si pudieses elegir, ¿qué te gustaría hacer? ¿Con quién te gustaría estar? Cantando con alguien, actuando con alguien, ¿qué? Es decir, la varita te toca, tenés que elegir algo. ¿Qué te gustaría? Y a nivel nacional, hace muy poco cumplí uno de los sueños más grandes que siempre tuve. Yo soy de la generación de Popsar y de Bandana. El año pasado estuve cantando con ellas en Niceto. Así que la verdad que para mí ya fue como un sueño a nivel nacional, grosso. Las amo. Ahora estoy largando algunos vídeos con Lourdes, también de Bandana. A nivel nacional, si es actuar, le tengo un cariño muy grande a Natalia Oreiro. Me encantaría en algún momento grabar con ella, sería como un sueño. A nivel internacional, con quien quiero grabar algún día, y vos lo vas a escuchar a esto, Thalía, la amo con todo mi corazón. Y sé, sé que eso va a ocurrir. Bien. Bien. Uno fabrica, uno tiene que desearlo y las cosas se dan. Sí, obvio. ¿No es así? Es así. Es así, lo tiene que desear, desear, desear. Es así. Es el poder de la mente, como siempre decimos, uno cree, tiene la autocreencia de lo que es, y en base de esa creencia vamos a tomar decisiones, ¿no? Entonces siempre está bueno tener la vara de quién es uno, a dónde va, qué es lo que quiere, que es un poco lo que tratamos de dejarle a nuestros alumnos en las clases, a las personas que se están formando, los nuevos artistas, de eso, de creer buenas cosas de uno para poder direccionar esa energía al lugar concreto que quiere ir. Como profe, ¿sos simpático conmigo o los tenés a todos? No, somos buenos los dos. Él es más dócil. Vos sos más picante. Más o menos. Depende. Depende de qué alumno. Depende de qué diga. Cuando algún alumno hace chistes, yo me divierto y se enoja. Y cuando él tiene que dar devoluciones, es como más sutil él, y yo por ahí soy más crítica. Pero no critica mal, al revés, soy como muy puntual, ¿no? Creo que él es como más, le das como una cosa más de vida. Puede ser, puede ser. O sea que nos compensamos bien. Sí. Nos complementamos. Bien, si se quieren poner en contacto con vos, porque dicen, ay, 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 porque son tremendas, son tremendas. ¿A dónde se tienen que poner en contacto con vos? Mirando a la cámara. También, las invito a todos a meterse por Instagram, arroba Ezequiel Millian, es M griega, Millian. Después los demás, Ezequiel, súper común con Z, ahí lo van a encontrar. Y aparte, bueno, también subo contenido todo el tiempo. Muy prontito se van a venir las nuevas canciones. Realmente lo que es el concepto de lo nuevo es increíble, está a otro nivel. Así que nada, ya métanse para ir estando atentísimos y atentísimas, que se viene algo muy copado. Cabe destacar que con Ezequiel grabamos un videoclip. El año pasado. Me hizo partícipe de un tema de él que yo digo, no, era lo único, me faltaba grabar. Me dijo, vamos a grabar un reggaetón hot, me dijo. De repente una cosa... Muy hot. Pará, ¿lo puedo poner en el programa? No, por favor. Obvio. Por favor. De hecho, las escenas polémicas queremos que estén circulando en este programa. Hay escenas polémicas, nos invitamos a verlo. Yo no me imaginé que lo iba a hacer y lo tuve que hacer porque Ezequiel me coacheó para que lo hagamos. No. ¿Sale Janina con hilo dental? Más fuerte todavía, más fuerte. Ya, busquemos lo que quiero ver ahora. No, la verdad que trabajar con la Junta es un placer enorme. Está buenísimo porque es una persona con toda la garra del mundo. En cuanto sale una idea que a los dos nos copa, es como que es un temblor en el piso. Es una topadora esta mujer. Exacto. Es una topadora. Es un camión con acoplado. La Junta tiene como pum, 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 con el bombo. Es la del bombo ella. Es la del bombo. La Junta, en serio, olvidate, tiene una energía zarpada. Sí, pero esto se nota. A ver, yo porque tengo la posibilidad de estar con ustedes acá, pero me imagino a la espectadora en las horas detrás donde la ven, dicen, wow, es una topadora. Porque viene con su talento, con su carisma, con todo y arrasa. Si vos ponés una figurita al lado, dice, bueno, sí, la contratamos a la Junta. La Junta te disminuye el que está en lo tuyo. Si el otro no sabe brillar, la Junta te dice, esto es así, chiquito. Gracias. Bueno, ¿sabés qué? Quiero contar una anécdota con Nacha Guevara. Trabajé con muchas figuras, ¿no? En todos los espectáculos. Por eso estás acá, nena. Gracias. Y entre ellas, Nacha es brava, brava, pero no es, es muy inteligente. Ella me decía, a vos, a vos querida, porque abriste que habla así, a vos querida te quiero cerca, pero bajame la energía. O sea, me pedía que... Ella te lo decía. Me lo decía, porque como que ella quiere tener gente talentosa en su staff, pero no que sobresalgan. Entonces era muy gracioso, porque ella me miraba todo el tiempo a ver si yo ponía de más. Me querían bajar. Me querían bajar. Nacha es bravísima, pero es una grosa. Yo la admiro, pero me daba risa lo que me decía. Y ahí tenés eso, que me pasa. Pero ella por lo menos fue sincera y te dijo, bajame. Hay otros que no te dicen nada. Ni te hacen echar. Claro. Yo por eso siempre con la figura estuve muy buena onda. O sea, porque soy respetuosa, me sé ubicar en el rol que me toca. En el rol que siempre es de artista convocada para un personaje. Pero sí, sí, la verdad que lo que decís es, está bueno, está bueno. Y siempre he trabajado con grandes, por suerte. Bien ahí. Ahora yo tengo una pregunta. Les doy muchas gracias por su tiempo, por haber venido a los dos. Ahora cuando vuelvan de Hollywood, vuelvas y que te contraten de Europa y la recontrapegues. No, me encantaría. Olvidate. Te sobra. Te sobra. No es que voy a decir, bueno, vamos, llego a Europa y veo qué hago. No, qué vas a hacer, lo mejor que vas a hacer. Eso es lo que te lleva ya. Cuando vuelvas, te llamamos. ¿Nos vas a volver a dar una nota? Obvio. Siempre. Ay, sí, y vuelta. Mirá que el archivo queda, chuta, ¿eh? Y sí, obvio. Los políticos, es cierto. No, no, siempre, siempre. No, nunca me niego a ese tipo de cosas. La prensa, las notas me parecen hermosas, me gusta. Sos divina, sos divina. Tenemos que hacer un pequeño cortecito, pero antes les tengo que hacer una pregunta. ¿Ustedes ven Netflix? Vemos. Sí, claro. Nosotros en nuestro humilde programa tenemos un bloque donde hablamos de pelis y de series de Netflix. ¿Se la bancan? Obvio. Claro que sí. Así de cortito. Claro que sí. No soy Roberto Carlos, pero acá en Zoom TV también queremos tener un millón de amigos. Vale. ¿Agrégate a dónde? A nuestra cuenta de Facebook. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Y ahora estamos en el segmento que más amamos. Estamos en el segmento de las series y las pelis de Netflix. ¿Te da la nafta, nena? Sí. No, se me quedó. Se me quedó. Sí. Oh, bueno, yo creo que en este año en las PASO. No, a ti. ¿Hablamos de Netflix? Sí. Sí, me encanta Netflix. Bien. ¿Cuál es la serie que más te gustó? ¿O qué serie estás mirando? La que más me gustó, bueno, 3% me volvió loco. Me pareció que fue la mejor que vi. Ahora encima está abierto, va a volver a ver otra temporada más. Vis a Vis, me encantó. La Reina del Sur, me la devoré entera como muy rápido. La Reina del Flow, me encantó también. Sí. ¿Y a ti de la peli? ¿Sabés que no soy muy de la peli? Son más de las series. Son más de las series. Black Mirror, La Casa de las Flores. Uh, muy buena. ¿Qué talista? ¿Vos sabés que hay muchos, estuvimos hablando y con muchos vi en La Casa de las Flores? Me encanta, me encanta. Es medio culebrón así, pero bien actuado. Está la hija, la hija, la madre de Cristian Castro. Me encanta. Y no sé, como que siempre parece esta cosa venezolana divertida y de repente termina una tragedia. Griega. Griega y me parece súper divertida, sí. Sí. Otra, y una que decía, yo por ejemplo, yo tengo una serie que cada tres años la vuelvo a mirar. Que es icónica para mí. Vos tenés una de esas que decís, bueno, esta es re para mí, ¿no? Para uno re toque, dentro de cuatro años la vuelvo a mirar. No de Netflix, pero sí películas. Por ejemplo, Titanic es como, wow. Olvídate. Olvídate. La voy a mirar con ganas, o sea, con amor. Me parecen peliculones, ¿no? Como que la podemos volver a mirar. Así que, ese tipo de películas. La Casa de Papel la vieron. Yo no la vi. ¿Vos? Vi la primera y la segunda temporada, me encantó. Y esta tercera temporada no la puedo terminar. Soy el único que no le está gustando, me parece. ¿Sabés qué? Tomátenlo con toda la calma del mundo. Porque la cuarta temporada es el año que viene. Sí, eso me dijeron. No, como yo que me la vi en un día. Ah, porque uno se pone obsesivo y quiere ver todo. Olvídate. Yo me he visto, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Lo del avión. Ay, se me fue. ¿Cómo se llama, Paulito, lo del avión? ¿Que se caen en una isla? No, no, no. Los. Los que tiene ocho temporadas, la he visto en una semana. Así, con los ojos así. Pero sí, obsesivo, mal. Mal, 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 mal. Y la miro, cada tres años la miro. Y Titanic es, creo que la primera, una de las pocas películas con la que lloré, pero a moco tendido Titanic. Es tremenda. Es tremenda, es tremenda. Oye, que me quema la cabeza Rick and Morty. No, ¿quién? Rick and Morty. Lo tenés que ver, es espectacular. En Netflix, está también. Sí. Es muy volado, muy volado. Es de dibujitos, es un abuelo con un nieto que viajan a través de la galaxia en diferentes tiempos, con diferentes realidades paralelas y se meten en cada una que es como, es mortal. Cada vez que lo vuelvo a ver, es lo único que por ahí vuelvo a ver porque es como muy volado y cada vez que lo ves, es como, ves diferentes y pequeños flashes que tienen que es un montón de información, lo recomiendo. ¿Saben? Muy bien. ¿Saben qué tiene uno Netflix? Por ejemplo, yo descubrí que, por ejemplo, el chino Darín hizo un montón de películas en España. Ah, mirá. Las estoy viendo ahora. Yo digo, uy, mirá que donde trabaja este pibe. Este pa, 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 pa. Impresionante. Allá la repegó. Claro. Pero está perfecto. Se le está pegando varias cosas. Y va a estar en la película también. Vamos. Muy bien. Chivenme de vuelta, Your Institute. Academia de Artistas que nos encuentran en Facebook e Instagram, Academia de Artistas. Tenemos, bueno, una escuela que está buenísima porque reúne todo lo que necesita el cantante, que no solamente es la voz, sino también la actitud, la energía, la puesta en escena, cómo pararse, cómo agarrar el micrófono, toda la proyección del sonido. O sea, por eso hacemos vocalizaciones, técnicas, fonaudiología, respiración, relajación, respiración terfragmática, todo, todo. Cantan con sonido profesional, ensayan con sus compañeros para ver si evaluar, si escuchar lo que le decimos a los compañeros. Así que es la única, puedo decir así, la única academia donde entrenamos todo eso. Me mataste. Además está bueno porque hacemos convivir a muchas personas en el mismo espacio. Entonces se vive realmente como un clima, si se quiere, como de quermés o peña a cada clase, que está buenísimo, se pasa muy bien. Hay mucha gente que lo hace de modo profesional porque realmente quiere vivir de esto. Como también hay mucha gente iniciante que lo hace de forma terapéutica. Y eso también es maravilloso y es espectacular para que todo el mundo realmente pueda notarse en la academia. No hace falta aspirar a ser un artista profesional, sino también recibimos a aquellas personas que sienten que lo tienen que hacer. Y para nosotros como profes realmente es una devolución hermosa ver que hay gente que les hace bien a su espíritu, a su ser. Sí, totalmente, porque mucha gente nos dice, mirá, mi psicólogo, mi médico me recomendó como terapia que haga algo artístico. Cantar o bailar es algo terapéutico. Hace bien, genera endorfinas, oxitocina, serotonina, te eleva todo eso en la cara. Te libera. No, es espectacular. De verdad. Pero está bueno que lo tomen así, porque las cosas, cuando uno las encara, las tienen que encarar en serio, no robando. No, no, no. Pero aparte se terminan copando, más allá de que vienen como un juego, se terminan dando cuenta que pueden hacerlo y mejorar cada día su voz. No solamente la voz cantada, sino la voz hablada. ¿No? Mejorar la dicción, mejorar la pronunciación, modulación, que son cosas que les sirven hasta a los conductores, a todos. Yo me tengo que poner una cama ahí adentro. Te esperábamos, por supuesto. Por supuesto que te voy a poner una cama. Si querés, hay lugar. Estamos los martes, jueves y sábados. ¿Dónde? Villa Crespo. ¿Dónde? La Valleja del 600. Sí. Nos escriben por redes sociales, arroba Academia de Artistas, y ahí todas las dudas, todas las consultas, estamos para responderle. Me mataste que tenés hasta fonoideología, es el liser eso. Sí. Es como el liser. Claro, los ejercicios que necesita el locutor para poder ingresar al liser. Chicos, nos tenemos que dar una vuelta por ahí. Vamos con la producción de Zoom, queremos ir a ver esa academia. Dale. Me mataste. Me muero de ver una clase de esas. Que le decís, vení, 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 Robertito, vení acá, vení acá. No, yo te quiero cantar, que no vas a cantar. No vas a cantar, vení para acá. No, no, buscamos darle todo un clima de contención a los alumnos. Hola, sí, yo me llamo Robertito. Me encanta, venga, sigo. Sí, pasa. Pasa, pasa. Me encantó, chicos. Chicos, gracias por haber estado con nosotros. Son geniales. Brillan, 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 brillan. Y el martes, bueno, el martes es la van premie, pero después todo el mundo va a ver la película. ¿Qué se llama? La Odisea de los Giles. Bueno, ha pasado en este bloquezazo dos divas, dos divas, dos todos. Antes de irnos, antes de irnos, mi disco para vos. Muy bien. ¿For me? Tengo en el sí, nominado a los premios Gardel, un discazo. Once músicos, ahora estoy grabando el tercer disco, que participa Adrián Barilari de Rata Blanca, ícono del rock. Piazza, Roberto Piazza, que acaba de venir de España, para mi tercer disco, que ya lo estamos haciendo. Nena, ¿cómo estás en esta foto? Voy variando de look, como verás, pasé por el rojo, el negro, el fucsia, pasé por todos los colores, ahora rubia. Lo voy a escuchar, lo voy a gastar. Para el auto, ideal. Lo voy a gastar. Sí, a full. Lo voy a gastar. Es la idea. No, además nosotros estamos ahora, gracias a Dios, estamos viajando, viajando, y llega un punto que ya no tengo nada que escuchar. Lo vamos a escuchar, lo vamos a escuchar, Pablo, lo vamos a deshaz, lo vamos a descuartizar. Ahora no, pero quiero que vayamos, un día te voy a llamar, vamos a arreglar, vamos a ir a la academia, y me lo vas a firmar en la academia. Dale, con todo gusto. Señores y señores, ha pasado por Zoom TV, Ezequiel, sus ojazos, Janina y su talento, ¿por dónde? Por este hermoso y bello programa que hacemos con amor. Nos vemos el sábado que viene a las 7 de la tarde. Hola, ha pasado el tiempo, desde que te fuiste, desde que nos dejamos. Oye, nunca imaginé verte tan bonita, mucho más que ser, tu cuerpo exuberante, y mucho más que ser. Sé que no te encuentras sola, y eso he pensado en ti, en los buenos momentos, y aunque esté con alguien, lo confieso. Y ahora qué tal, si tú quisieras repetirlo conmigo, que no se encienda el calor en una habitación. Como antes, solo como amantes, quisiera repetirlo contigo, sé que también lo quieres, que lo pensaste. No tengas miedo, solo como amantes, oh sé, nunca imaginé verte tan bonita, mucho más que ser, tu cuerpo exuberante, y mucho más que ser. Yo no te pido nada, solo quiero recordar lo que pasaba, y si era tan bonito cuando te tocaba, cuando te besaba, y alucinaba de placer. Tú eras mía, solo mía, en la noche no cumplíamos toda la fantasía. Tú eras mía, prendida a fuego, nunca se olvida lo que me hacía. No son mis manos las que ahora te tocan, pero fueron y serán las que agitándote alborotas. Pa' que te sientan jamás, dejas listas de almas y dímelo si quieres. Y ahora qué tal, si tú quisieras repetirlo conmigo, que no se encienda el calor en una habitación. Como antes, solo como amantes, solo como amantes, quisiera repetirlo contigo. Sé que también lo quieres, te lo pensaste, no tengas miedo. Solo como amantes, solo como amantes, quisiera repetirlo contigo. Sé que también lo quieres, te lo pensaste, no tengas miedo. Solo como amantes, solo como amantes, ven y dámelo, que lo necesito. Ahora que te veo, te imagino despacito, sacándote la ropa, mordiándome la boca. Corriendo por tu curva, ciento cincuenta millas por hora. Es que tú me tienes de rodillas frente a todos tus encantos. Que a tu temperatura sabes que yo la perecibo. Así como mi tempo deja la bocina, sacando humo por la venta. Tú eras mía, solo mía. Una noche no cumplíamos toda la fantasía. Tú eras mía, prendida en fuego, nunca se olvida. Lo que decías, lo que decías. No son mis manos las que ahora te tocan. Pero fueron y serán las que a ti tanto te alborotan. Pa' que te sientan llamadas, deja el disfraz de rama y dímelo si quieres. ¿Y ahora qué tal? Que no se encienda el calor en una habitación como antes. Solo como amantes. Quisiera repetirlo contigo. Sé que también lo quieres, que lo pensaste. Solo como amantes. Solo como amantes. Quisiera repetirlo contigo. Que no se encienda el calor en una habitación como antes. Pero solo como amantes. Quisiera repetirlo contigo. Sé que también lo quieres, que lo pensaste. No tengas miedo. ¿Te gustó nuestra nota? ¿Sí? ¿Sabías que podías volver a verla? ¿A dónde? Acá. Solo tenés que suscribirte y hacer TIN en la campanita. Y ahí vas a poder ver todos nuestros videos. Adiós. ¡Gracias!